Anteriormente para llegar a la cúspide de un puesto judicial se necesitaban años de experiencia. Ahora con la nueva reforma judicial ya no será así. Jueces, ministros y magistrados serán elegidos por medio del voto popular. La reforma cambia completamente a que sean todas electas por voto popular. También se hace un ajuste en los plazos de duración de los cargos. Por ejemplo, para ministras y ministros que antes eran de 15 años se reducen a 12. El número de ministras y ministros también se reduce. Actualmente son 11 y se mueve a 9 como la Corte Norteamericana. Pero yo creo que el principal es ese que ahora van a ser electas y electos todos los jueces por voto popular. Con el voto popular ahora seremos los ciudadanos quienes elijamos a nuestros representantes en el Poder Judicial. El voto popular significa que habrá propuestas, unas listas de propuestas por los poderes públicos. Va a haber un comité, digamos, de personas que van a seleccionar los mejores perfiles y cada poder, el Ejecutivo, Legislativo e incluso el Poder Judicial a través de la Corte van a proponer las candidaturas y esas candidaturas se van a proponer a las personas para que voten. Viveremos un proceso similar a las elecciones y como en las anteriores ocasiones será el Instituto Nacional Electoral el órgano encargado de efectuarlas. Hay que señalar que va a ser un proceso electoral distinto, al menos en teoría, porque no se permitirá la participación expresa y directa de partidos políticos, no puede haber financiamiento público ni privado, va a haber acceso a radio y televisión para las candidaturas, va a haber un espacio, digamos, de debates para las candidaturas, pero, digamos, que van a ser un poquito diferentes en ese sentido, ¿no? Pero sí, al final, digamos, el proceso de votar sí va a ser exactamente el mismo. Vamos a ir a las casillas y va a haber boletas con los nombres de los jueces y jueces candidatas, ¿verdad? Dentro de las modificaciones se busca reducir el sueldo de los jueces, ministros y magistrados, los cuales son superiores a la ley, además de que se crea el Tribunal de Disciplina Judicial. De esto y más le estaremos platicando en la siguiente cápsula informativa. Siga el pendiente de Gamma Visión Noticias. Hasta la próxima.